Definitivamente, Jenny, yo te quiero hacer una pregunta nada más. Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, pero Fede, claro que sí. Jenny, ¿qué se siente que la canción de ustedes esté sonando por todos lados? ¿Qué sentís, mami? Llegamos al millón de vistas con el videoclip, así que estamos muy felices. O sea, hay mucho trabajo detrás, muchas, muchas artitas. Felicidades, la verdad que me siento tan orgullosa de ser paraguaya. Cuando yo escuché por primera vez esta canción, dije, wow, wow, de verdad, qué lindo nuestro idioma. Ustedes la hacen grande, así que felicidades. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que para mí, la mejor de la noche. Indudablemente, la mejor de la noche. Impecable. Si pudiera, para mí mi nota está, pero yo sí te voy a decir una cosa, espérate. No, no tengo más que decir, profe. O sea, no hay, me cerró así el hocico y todo lo demás. Gracias, profe. Qué suerte que le cerraron el hocico de una vez por todas, ¿eh? Qué suerte. Pero este va felicitado. Mira, Dani, cómo va a hacer así, sí, menos con suerte. Llegó el momento, dice Dani, menos mal. Bueno. Felicitado, eh. Ok, ok, está bien. Bueno, cinco. Bueno, qué difícil noche, señores. A ver, Chiro, por favor, Adrián, Chiro. Buenas noches, ¿qué tal? Yo en cambio lo que decidí es que para poder sacarme desapego de la cabeza, porque me despertaba a la madrugada así cantando otra vez. Y me quedo, señor y te. Yo tengo acá así atornillada, me encanta la canción. Entonces empecé a sacarla en guitarra. O sea, que pronto va a haber un cover desapego mío. Por favor. Ya pasó la época de compartir, pero igual porque yo soy más lento en aprender en general. Entonces, ya sé que hay un challenge, pero yo ya no llegué a la canción. Lo voy a hacer en cumbia. Por favor, por favor. Lo voy a cumplir ya. No, no, no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Puede ser. Hay varias cosas que considerar en la presentación. Algunas son, la mayoría son positivas y alguna cosa puntual que, 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 digamos, que me hubiese gustado de otra manera, por decirlo. Me parece que la presentación de la banda de las chicas estuvo brutal ahí, la actitud que pusieron, todo lo que generan. Gracias, gracias a las chicas de la licenciatura en música de la Universidad Nacional, que hoy me hicieron el aguante, y a la profe Susan también, a Malu, que estuvo acompañando nuestra banda. A Noé, gracias. Queríamos representar el poder femenino. Ah, mira, Malu, estuve del piano. Sí, estaba tomando el piano. Ah, mirá, me parecía. Por otro lado, me parece que la entonación de Jenny es espectacular. Siempre es afinada y tiene como una presencia frontal de su voz. El vibrato en esta canción particularmente funciona muchísimo. Por ahí que me faltó, hay partes de la canción que se me perdía detrás de, no sé si del movimiento o del vibrato en sí, y al comienzo de la canción me pareció que no entraste en el uno, por así decirlo. Ella entraba en contratiempo luego ahí, Chiro. Había, había... Hacía intencionalmente luego eso. Bueno, Susan. De verdad, ensayamos y yo le dije. Bueno, está bien. Bueno, fuera de eso... Me gusta hacer esas cosas. Me parece que estuvo... Sí, de verdad, te juro que... Así, ella hacía así. Yo le dije, te van a decir, no, pero es mi estilo, yo quiero hacer así, por eso le respeté y arrancó así en contratiempo su inicio. Perfecto, ahora se entiende. Bueno, pero tú le crees mucho por tu cara. Por supuesto que sí, ella de una dijo así, no, eso ya estaba ensayado y yo tengo confianza en la Comay. Bueno, muchísimas gracias por participar, está en mi nota. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, la primera le digo, Susan. Cuatro de Chirola, señores. Bienvenimos nueve hasta ahora. Vamos al voto secreto. Ahora sí, del Comay. Adelante, señor Mesa, por favor. Gracias, Quique. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Y acá, sobre lo que dijiste, el trabajo honrado tiene su recompensa y quiero congratularte a vos, a Migue, nada más y nada menos, un millón de views en YouTube. Gracias por todo el equipo. Que por qué, deja tapón a ver, mi mamá. Bu-a-pa-me. En el gran sentido de esa palabra. Bu-a-pa-me. Gracias. Qué orgullo, de verdad. Yo me siento, me emociono, de verdad. Me emociona muchísimo. Qué orgullo. Qué orgullo. Tener colegas como ustedes, maravillosos. Y les deseo, pero todo el éxito del mundo. Gracias. Todo el éxito del mundo, porque se lo merecen. Gracias. Se lo merecen. Vamos, por dos millones y diez millones más. Lo que nos vamos, dijimos. Exactamente. Me encanta cuando decís eso. Me encanta cuando decís eso. Me encanta. Y Jenny, en cuanto a la presentación, me transmitiste una seguridad. Una seguridad, pero plena. Plena, de verdad. Así mismo te lo digo. Con una personalidad inflacable, avasallante. Son un artista diferente, con una voz diferente. Que se destaca luego, donde quiera que vayas. Entonces, yo te considero una referente, una líder nata. Una artista respetuosa, maravillosa, amable, querida. Y quiero destacar la camaradería también, porque le he visto allí a la querida Malu también colaborando contigo. Eso me parece fantástico. Porque más allá de que esto sea una competencia, en realidad acá gana la música. Gana el arte, ganamos todos. Y lo que queremos hacer es llevarle buena onda a la gente que nos está mirando desde sus casas, con la música. Me encantó tu look. Espectacular. Gracias a Miriam, Rafael y a Belu, del equipo de vestuario que hicieron este trabajo. Increíble, muchas gracias. Así que bueno, felicitaciones al team, mi querida Comay. A vos. Gracias, Comay. Muchas gracias. Y congratularte una y mil veces, querida amiga. Gracias, gracias. Gracias, señor Mesa. Vamos a ver la calificación. Parece que no va a ser nada mala. Bueno, Anita, para ir cerrando, dígame qué le pareció, por favor, adelante. Muy buenas noches, Jenny, profe Susan. Buenas noches, Ana. Espero que estén súper bien. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que esta canción fue súper adecuada para tu tipo de voz. A mí me encantó. Creo que supiste interpretar súper bien. Estuviste en tu zona de confort. Pero supiste agarrarlo con muchísimo poder. De repente, ¿sabes? Yo te tengo una pregunta, Jenny. A mí me encanta la característica vocal que vos tenés. Es demasiado única. Pero vos, ¿sabes por qué tu voz es así? Vos sabés que no sé bien. Porque también a veces cuando hablo vibra un poco mi voz. Entonces, no sé bien. Y nunca me revisé tampoco las cuerdas vocales. Eso te quería preguntar, Jenny. Vos sabés que yo te quiero pedir que lo hagas. Porque yo te tengo un cariño inmenso. Sí, yo sé. Vos sabés que jamás querría que tu voz, esa identidad única. Vos sos, como te digo yo, mi diosa gitana. Una persona que transmite tanta energía, tanta sabiduría. En tu voz tenés una personalidad única. Pero vos sabés que yo igualmente me gustaría que lo hagas. Así solamente para saber si... Porque yo que te conozco hace un tiempito, yo creo que tu voz anteriormente tenía un vibrato un poco más moderado que ahora. Yo creo que ahora está con más vibrato, más potente, incluso a la hora de hablar. Podría que eso desapareciera, ¿verdad? Pero nunca está de más, ¿verdad? Te quiero mucho y verdaderamente... Gracias, gracias. Venís luchando y sos una representante femenina del arte nacional. Y eso no puede parar hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Tenés que estar acá para nosotras. O sea, yo personalmente siempre te voy a agradecer y a las otras artistas femeninas también que nos ayudaron muchísimo siempre. A mí me encantó esta presentación. Creo que hicieron un trabajo increíble. Un saludo a todos los que estuvieron contigo en el escenario. Yo personalmente creo que ya a esta altura del programa ya no podemos venir sin este show. Creo que es súper necesario dar toda la carne al asador. Felicidades, Deni. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos, calificación, que ya venimos con la definición en minutitos, por favor. Atene 5, Deni. ¡Ganita, 2, 5!